en la segunda parte del tutorial vamos a aprender a hacer las mangas veis yo voy a utilizar estos restitos ya de lana que los hago bolitas para que no se me hagan nudos y vamos a empezar por unas una de las mangas de los espacios de los huecos voy a colocar la chaqueta que ya es un poquito grande de esta manera para que lo veáis mejor y voy a empezar por aquí por uno de los extremos o por este o por este vamos a hacer un nudo veis y vamos a hacer una primera vuelta comenzando por aquí vamos a introducir hacemos un punto deslizado subo con dos cadenas porque vamos a trabajar en medio punto alto voy a coger hebra y en este mismo espacio voy a hacer otro medio punto alto si queremos podemos coger un marcador cogemos un marcador y lo colocamos aquí en el primer puntito llevamos dos y aquí ya directamente pasamos aquí veis tres cuatro cinco seis vamos alrededor de toda la manga así a mí en la otra manga nos pueden salir según el espacio que hayamos dejado si tenemos el plazo más cortito si evidentemente vamos a dejar un espacio aquí más grande en total nos van a salir unos 38 40 puntos alrededor con las medidas y los puntos que yo os he dado si vamos a hacer una talla más grande que aquí hayamos dejado hayamos hecho más puntos para la sisa para la manga pues evidentemente nos saldrán más puntos pero bueno esta primera vuelta la vamos a hacer entera en medio punto alto hasta llegar aquí al marcador a mí en total ya os digo que me han salido 38 puntos bueno ya he hecho la vuelta en medio punto alto y he llegado al marcador la siguiente vuelta yo también la voy a hacer en el color gris pero podemos cambiar de color si queremos yo voy a hacer una vuelta como he hecho aquí en la otra manga con punto calado así que subimos con una dos tres cuatro y una que sería el punto de separación vale aquí me saltaría un punto iría al siguiente y ahí si queremos podemos volver a colocar nuestro marcador en el cuarto punto uno dos tres y cuatro y ahí sabemos que tenemos que cerrar dejando siempre aquí el punto de separación para hacer el punto calado hago una cadeneta me salto un punto y voy al siguiente hecho sin querer punto alto y voy a hacer doble punto alto así que rectifico y en vez de cinco puntos hago seis ahora y ahora doble me salto un punto y voy al siguiente aquí y ahora pongo el marcador en el quinto punto en vez de en el cuarto ahora sí cadeneta de separación enlazo dos veces me salto un punto y voy al siguiente cadeneta de separación y así vamos a seguir a lo largo de toda la vuelta realizando un punto cadena y un doble punto alto saltándonos un punto y así hacemos el punto calado vale yo lo que he hecho en la otra manga que me la he estado probando es hacer contando con la primera vuelta que estamos haciendo ahora de punto calado una dos tres cuatro cinco seis y siete vueltas si queremos que la manga nos quede recta podemos seguir haciéndola trabajándola con todos los puntos yo he ido aumentando un punto aquí en esta parte de aquí vale para que la manga me vaya ensanchando un poquito y voy a trabajar la manga solamente haciendo una vuelta en punto calado y una vuelta en punto liso una vuelta en punto calado y una vuelta en punto liso si queremos podemos hacer también la vuelta en punto relieve pero yo las mangas las voy a hacer así lisas directamente una vez que lleguemos a la altura del codo os diré como ensanchar un poquito la manga por si nos apetece pero ya os digo que si queremos podemos hacer el modelo todo el rato dando vueltas y vueltas y haciendo la manga lisa yo la voy a hacer un poquito con ya sabéis que me encanta con la parte del puño acampanada y luego cogida de esta manera vale así que vamos a hacer vueltas y vueltas hasta llegar al codo y ahora os digo que hacer una vez que la manga me llegue ya un poquito así al codo es un poco al gusto veis ahora va ensanchando un pelín yo quiero que me quede una forma acampanada y para ello yo he hecho desde la vuelta en gris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas vale podemos ir aumentando un punto en la costura y ahora vamos a hacer aumentos en la vuelta de punto liso que en mi caso corresponde al color mostaza nos vamos aquí a la costura y vamos a insertar la aguja a ver si lo encuentro aquí si aquí está la costura vamos a insertar la aguja y hacemos un punto deslizado como me toca la vuelta en punto liso subo con 1, 2, 3 y 4 porque voy a trabajar en doble punto alto y enlazo dos veces y ahora vamos a hacer este sería el primer punto 2 encima del punto alto 3 del doble punto alto 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 yo voy a hacer 15 dobles puntos altos y ahora el primer aumento simplemente vamos a hacer en el siguiente espacio aquí dos puntos altos juntos o sea que sería un punto alto doble otro aquí en el mismo espacio este sería uno de los aumentos y ahora volvemos a hacer 15 puntos altos dobles más y otro aumento vale en esta vuelta vamos a hacer solamente dos aumentos si tenéis la misma cantidad de puntos que yo si tenemos la manga más grande pues a lo menos nos salen tres aumentos o cuatro vale no nos tienen que salir porque salir tres o sea dos quiero decir podemos hacer también más aumentos vale podemos ir distribuyendo los aumentos como queramos si queremos que la manga nos quede más ancha desde el principio podemos hacer aumentos desde la tercera cuarta vuelta bueno vamos a seguir así hasta el final de la vuelta y luego vamos a hacer otra vuelta normal en punto calado y en la siguiente vuelta que es en amarillo haremos 10 puntos y un aumento en vez de 15 o sea haremos una vuelta en punto calado en gris y otra vuelta en punto liso en amarillo haciendo 10 puntos dobles altos y un aumento vale ya he realizado la vuelta con no eran 10 eran 11 11 puntos dobles altos y un aumento y he hecho la vuelta en el calado en gris y ahora vamos a hacer 9 dobles puntos altos y un aumento y el primer aumento lo vamos a hacer aquí o sea ya he enganchado en el primer punto he hecho 4 cadenetas de subida y el primer aumento lo vamos a hacer en este mismo punto en el primero como os dije antes podemos hacer la distribución de aumentos como queramos lo que nos importa es que la manga vaya aumentando un poquito para que quede con forma acampanada no sé si se aprecia bien pero veis se ve ligeramente acampanada y así queda el modelo súper chulo enlazamos y nada empezamos a contar ya 1 2 3 4 5 6 7 7 8 y 9 y en el siguiente punto haremos de nuevo un aumento vale aquí me ha quedado 1 y 2 y así vamos a seguir a lo largo de esta vuelta ya os dejo instrucciones porque es repetir simplemente los aumentos en la vuelta de calado que en este caso en mi chaqueta es en tono gris no hacemos aumentos hacemos solamente aumentos en la vuelta en las vueltas de punto liso podemos hacer luego otra vuelta en punto gris que sería punto calado sin aumento y en la siguiente hacer 8 puntos y un aumento o seguimos con 9 puntos y un aumento si queremos si queremos que la manga nos quede bien acampanada vale va un poco al gusto así vamos a seguir vueltas y vueltas alternando los colores que hayamos elegido hasta conseguir el largo total de la manga que nos gusta tipo manga francesa que sabéis que me encanta vale pues la dejamos por aquí que nos gusta un poquito más larga o incluso a media mano aquí larguita pues la hacemos aquí o ya directamente a la muñeca vale dejadme que siga haciendo vueltas y vueltas y ahora os enseño el resultado como veis la manguita a mi me ha quedado así acampanada y me han salido un total de 16 vueltas pero eso siempre va a depender del largo que más nos guste de manga una vez terminemos la manga escondemos todos los cabitos de hilo sobrantes en la chaqueta y ahora y hacemos la otra igual vale hacemos las dos mangas igual podemos terminar la manga si queremos con un punto cangrejo o con una vuelta en punto bajo un poquito más apretado para que no nos quede tan sueltecita si nos gusta más nos gusta más esa consistencia y esa terminación ahora si nos apetece que queda súper chulo y queda con un toque muy bojo le vamos a hacer unos flequitos unos flequitos alternando el color mostaza y el color gris yo he comenzado en el piquito de aquí del principio de la chaqueta chal y luego he ido colocando de esta manera pues el primero es amarillo luego los dos grises dos amarillos dos grises y lo he hecho cada seis puntos podemos hacerlo cada cada cuatro cada ocho como queramos yo lo he hecho cada seis puntos enlazando yo voy a decir como hacemos estos borlones estos moñitos que son muy fáciles de hacer ya lo he hecho en en otros chales vale pues a mí yo he dejado un poquito aquí sin hacer para hacerlo con con todos vosotros y sería en esta esquinita de aquí incluso estoy pensando en hacerle alguna vuelta más en punto elástico porque me encanta vale ahora he hecho el amarillo pues me toca el gris cogemos un libro siempre cojo este porque tiene esta hendidura y me resulta mucho más fácil luego cortar nos toca el gris pues según lo gordito que queramos el borlón yo lo coloco aquí y hago una dos tres cuatro cinco seis siete ocho pero podemos hacer todas las que queramos cortamos aquí ahora cortamos con la hendidura me viene perfecto cortamos aquí cogemos aquí que sería el centro yo me lo coloco aquí en el dedo y colocamos o sea contamos uno dos tres cuatro cinco y seis ahí introducimos cogemos aquí con la aguja sacamos todo junto tiro un poquito y ahora vuelvo a sacar vale así y tiramos ajustamos en la base ahora tiramos un poquito y lo que hago es cortar y ya igualo directamente vale venga vamos a hacer otro amarillo queda súper mono podemos hacerlo o más cortito o más junto como queramos al gusto y hacemos otro amarillo por si no nos ha quedado claro coloco aquí vale y presiono con el dedo y nada ocho vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho presiono con el otro dedo y corto aquí y en el centro y ahora cogemos por la otra parte ahí lo coloco en el dedo y contamos uno dos tres cuatro cinco y seis y ahí introducimos la aguja aquí tiro un poquito vuelvo a tirar cojo todas las hebras y las saco todas juntas ahí aprieto un poquito y ahora igualo mira aquí casi no casi 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 están iguales pues nada igualamos ahí y así vamos a seguir cada seis siete ocho puntos los que queramos incluso si queremos hacer flequitos más juntitos podemos hacerlo con menos vueltas vale y seguimos así hasta el final de la chaqueta quedaremos el último aquí en la parte del punto elástico vale yo ya le he colocado todos los flecos a mi chaqueta es como una especie de chala ha quedado súper bonito como os enseñé al principio del tutorial y al cuello le echo dos vueltecitas más a la parte interior para que quede esta parte un poquito más ancha y la verdad que el resultado me encanta queda súper bonita espero que os haya gustado tejerla conmigo un abrazo fuerte y hasta el siguiente tutorial un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias por ver el video.